Conéctate es presentado por Gauss Productions. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Conéctate con Aymara Lorenzo, este web show preparado para ustedes. Antes de iniciar la conversación con nuestra invitada de esta ocasión, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal YouTube y enciendan la notificación para que siempre estén informados de cuándo sale al aire cada nuevo episodio. En esta ocasión, nuestra invitada de este episodio es Cristina González de Garrón y ella es psicoanalista, psicólogo clínico, además es profesora en la Universidad Metropolitana de Caracas de la Escuela de Psicología. Le agradecemos, profesora, por que nos acompañe en este episodio. El tema que queremos abordar con ella es uno que lamentablemente está presente en la agenda pública venezolana por la cantidad de casos que se han registrado en este primer trimestre de Venezuela. Se trata de un tema espinoso del que además se ha generado en torno a él el tabú de que hablar de él en los medios de comunicación, en los espacios digitales, ahora promueve además que se repitan los hechos, los casos, y se trata específicamente del suicidio. Profesora, muchísimas gracias por estar con nosotros. En primer término, quisiera plantearle cómo llevaremos esta conversación sobre tres focos específicos. El primero, qué sucede con las personas que quedan, personas del entorno cercano, de quien atenta con su vida, atenta contra su vida y logra acabar con ella. El segundo foco es qué pasa con quien intenta acabar con su vida y no lo consigue. Y el otro es la manera en cómo es tratado el tema del suicidio públicamente que le ha conseguido construir esta situación, cómo se trata, ha construido en torno a sí, el tema del suicidio, una especie de tabú. Quisiera comenzar por el primer punto, profesora. Hola, Maimara, gracias por la invitación. Y bueno, es importante, primero agradecerte que toques el tema, porque verdaderamente, como tú lo dijiste, el último punto, el del tabú, no nos permite hacer prevención y desarrollar este tema en la comunidad para, bueno, trabajar previniendo y además atrapando las consecuencias que tiene el suicidio en la familia, en la sociedad, en el entorno, etcétera. Entonces, el primer punto que tú me planteas, que es muy importante, es que el suicidio, por supuesto, es un acto que no afecta solamente a la persona que atenta contra su vida, sino que evidentemente cuando el acto llega a cometerse, entre comillas, exitosamente, por supuesto, hay unos seres queridos, unos vínculos que van a estar gravemente afectados. Yo digo gravemente porque verdaderamente el suicidio es un acto que deja al otro con un evento traumático que no sabe muy bien cómo procesar. Una de las primeras cosas que van a aparecer en el suicidio son las preguntas del porqué. ¿Qué no hice? ¿Qué no me di cuenta? ¿Qué hice para promover este acto? ¿No fui una buena madre? ¿No fui una buena esposa? ¿No fui un buen hijo? Es decir, la culpa es uno de los sentimientos más dolorosos que acompañan a los familiares de alguien que comete suicidio y además es un sentimiento que puede llevar a otros problemas más graves como la depresión e incluso puede llevar a que otras personas que se sientan culpables quieran acabar con su vida también por no haber podido manejar la situación de forma adecuada como una fantasía, ¿no? Porque realmente a veces se hace mucho y se ayuda a la persona pero muchas veces no lo logramos y no necesariamente somos responsables de esa decisión que ha tomado la persona de quitarse la vida. Entonces sí, es un punto muy importante. Es más, lo que se recomienda a nivel profesional es que las personas que han tenido un evento familiar de este tipo sean tratadas lo más antes posible, que puedan pasar por la palabra, todas sus angustias, sus preguntas, los sentimientos para poder elaborar de alguna manera algo tan duro de elaborar como es el suicidio. Ahora bien, los recientes casos que hemos visto en Venezuela me voy a poner los lentes porque ya mis ojitos no me dan para leer para leer las letras chiquitas. Hasta abril de este año, hasta el 14 de abril se había registrado al menos una decena de suicidios en el estado Zulia. El más reciente, el lamentable suicidio de Alejandro Urdaneta de 23 años quien además informó públicamente que, o sea, despidió públicamente. También aquí en Caracas, la segunda quincena del mes de abril hace poco pues una persona decidió bajarse del carro en uno de los viaductos de la avenida Boyacá de la Cota Mil en Caracas, Venezuela y también acabó con su vida. En este caso en el que la recurrencia de suicidios es más conocida hay un elemento que pareciera que transversaliza todos los casos que es la situación económica, la situación política, la situación sanitaria. ¿Cómo ponderar si estas variables interminentes son determinantes en un hecho como este? Mira, no es fácil determinar porque hay que ver el caso por caso pero sí es importante que si epidemiológicamente están aumentando los casos de suicidio, hay que estudiar qué es lo que está pasando contextualmente, ¿ok? Porque siempre hay como unas tasas de suicidio que se mantienen más o menos en ciertas edades, en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias. Por supuesto hay enfermedades mentales que tienen más tendencia a cometer el acto suicida, pero cuando hay un aumento, un pico de este tipo que no es usual, uno tiene que preguntarse qué es lo que está pasando contextualmente. Y no es sorpresa para nadie que Venezuela está pasando por una situación crónica ya de sufrimiento, donde además yo diría que sumado a la pandemia, yo diría que el venezolano está en general atravesando múltiples duelos, el duelo del país que se perdió, el duelo de la familia que se fue, el duelo de los, bueno, de las personas que están muriendo por el COVID, el duelo del trabajo que ya no tengo, el duelo de todas estas cosas de la familia rota, o sea, y los duelos muchas veces, bueno, son muy difíciles de elaborar y se te monta uno sobre otro, y uno sobre otro podrás imaginar la carga afectiva que eso implica. Y sobre todo, Aymara, porque el suicidio es como, aunque suene muy duro, es la mejor salida que ese sujeto encuentra en ese momento para el problema que está viviendo. O sea, parece mentira, pero eso quiere decir que si ves para un lado o ves para otro, hay un sin salida, una sensación de no hay otro camino. Estoy en un sin salida y muchas personas cometen el suicidio porque ya no hay más solución, al menos en su subjetividad. Siempre hay solución, siempre hay caminos para mejorar las cosas, pero para el sujeto que está en esas circunstancias, el pensamiento es que no hay más solución, ¿no? También es importante diferenciar, o sea, que hay algunas enfermedades mentales que cometen el acto de suicida por la propia enfermedad que puede estar agravada por lo contextual. O sea, habría que ver, por ejemplo, hay pacientes esquizofrénicos que tienen alucinaciones auditivas que les ordenan quitarse la vida. Entonces, son casos como especiales, pero si estamos hablando de esta cosa más de personas sin problemas severos de salud mental que cometen suicidio, por supuesto, el tema contextual, los duelos, la depresión, la tristeza, el sin salida, son los que lo llevan a estas situaciones. Yo creo que Venezuela está en un momento, en este sentido, crítico de pensar que no tenemos salida de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? De hecho, hay un reciente estudio que de manera sostenida viene desarrollando Secodab también, en el que en este contexto que usted está describiendo también inserta el suicidio infantil, que además es mucho menos predecible que en el caso de un adulto con las características clínicas que usted está refiriendo. Bueno, el suicidio infantil es bastante raro el suicidio infantil, pero se ha aumentado para preocuparse altamente. O sea, hay que ver qué está pasando en nuestra infancia, en los niños de nuestro país y del mundo, pero especialmente de nuestro país, para que un niño piense que morirse es la alternativa que tiene, que no tiene futuro, ¿no? Claro. Bueno, solamente quisiera arrojar, reflejar aquí en esta conversación un dato del Observatorio Venezolano de la Violencia que en el último informe del año, en el informe que presentaron a finales del año 2020, refieren que se cometieron en Venezuela 1.150 suicidios y además que la Organización Mundial de la Salud refleja, reflejó en el año 2019, que Venezuela ocupó el primer lugar de estadísticas de suicidio en América Latina, aun cuando sabemos el tema de la opacidad oficial en materia de cifras y estadísticas que reflejan de manera numérica cuál es la situación socioeconómica en Venezuela. Ahora bien, ¿de qué manera, profesora, en un contexto como el que usted ha descrito, en el que estamos hablando de personas con una patología, además en un contexto de crisis humanitaria como en el que estamos, en el que además hay una censura y una autocensura de los medios de comunicación tradicionales en todos los niveles? ¿Cómo se puede hacer prevención en materia de suicidio? Mira, de muchas maneras, ¿no? Primero yo diría que a nivel micro, en la familia, es importante estar atento a los signos de posible depresión o de crisis en cualquiera de los miembros de la familia y escuchar o ver los signos de cambio porque a veces la gente tiene la idea errada de que el que avisa no lo hace. Eso no es verdad. Es verdad que hay gente que puede jugar con eso, pero es mejor equivocarse y prevenir que dejar pasar esas alarmas. La mayoría de las veces hay alarmas que nosotros no sabemos interpretar porque, bueno, el que no es especialista no tiene por qué saberlo. Y entonces yo creo que una de las formas es la información. O sea, informarse de cuáles son aquellas alarmas que uno puede ver en un familiar para tomar atención. Siempre que nosotros pensemos que eso puede estar pasando, yo diría que es interesante invitar a la persona a hablar de eso porque ese es el otro tabú. Si lo hablo, lo incito o le meto la idea en la cabeza para que pase. No es verdad. ¿De qué manera, profesora, se puede invitar a otra de la que uno sospecha le pueda estar pasando eso por la cabeza a hablar del tema del suicidio? Preguntándole directamente, abiertamente, ¿tú has pensado acabar con tu vida, por ejemplo? ¿O de qué manera? Primero puedes empezar como acercándote, bueno, te veo mal o me preocupa cómo estás, cómo te sientes, quieres conversar conmigo de lo que está pasando, he visto que has dejado de hacer tus cosas. Y si la persona, por supuesto, va dando apertura, tú puedes llegar a preguntarle, ¿alguna vez has pensado que la vida no tiene sentido? Son preguntas que nosotros hacemos, ¿no? A veces no necesariamente tienes que nombrar la palabra suicidio, pero si es necesario, lo haces. Si es sí, la persona se va a sentir hasta aliviada. De poder tener a alguien que lo está entendiendo y que lo está ayudando, está acercándose y se puede agarrar de esa persona que está cerca para buscar las ayudas necesarias. Lo otro es que, mira, si esa persona está tan mal, probablemente no vaya a buscar ayuda y uno puede ser un puente para buscar ayuda. Te voy a acompañar, vamos a llamar, vamos a buscar un especialista. En Venezuela hay líneas telefónicas que ayudan. Está la Federación de Psicólogos de Venezuela que tiene una línea de atención telefónica, está Psicólogos sin Fronteras. O sea, ahí está la Universidad Católica, tiene una línea también de atención, la central. O sea, creo que es importante que sepan que hay recursos incluso gratuitos de emergencia, de situaciones agudas que se pueden atrapar en el momento y después, bueno, buscar soluciones como más duraderas. Pero que es importante, si uno tiene un familiar, un ser querido que uno ve que está pasando por un mal momento, acercarse y poder hablar de eso. Cuando las cosas se ponen en palabras, o sea, si tú pones algo en palabras, lo simbolizas y probablemente evites una actuación. Porque el suicidio, al fin y al cabo, es un pasaje al acto. Es una actuación de algo que no se puede tramitar simbólicamente. Entonces, es importante andar. Ya para finalizar, quisiera hacer énfasis en el tema del tratamiento a través de los medios de comunicación social, ahora a través de las plataformas digitales como esta, que nos permite tener esta conversación a través de mi canal YouTube. ¿Cuál es la mejor recomendación para quienes públicamente desean hablar del tema? Lo ven como, en mi caso, como una preocupación de la cual hay que hablar, porque no hablándola no va a evitar que un nuevo intento de acabar con la vida en alguna persona no se concrete, por ejemplo. Mira, la primera ya tú la dijiste, hablarlo. O sea, hay que hablarlo, hay que difundir información sobre los signos de alarma, hay que difundir los lugares de atención pública y privada que tenemos en el país y en el mundo en general. Y yo diría que, bueno, que los medios de comunicación son, en este momento, que además llegan de diferentes formas, por el teléfono, por la computadora, por la televisión, van llegando por las diferentes redes sociales, pueden ser un canal de prevención importante. Importante, porque si tú, una persona escucha esto y se siente identificada con que eso le está pasando, o sea, que están teniendo ideas, porque también hay que entender que el suicidio tiene como niveles, no sé cómo estamos de tiempo, pero rápidamente tenemos... Adelante. Hay personas que solamente les pasa la idea y no lo han concretado, pero hay personas que les pasan la idea y ya están pensando el método, ya ahí nos empezamos a preocupar más. Hay personas que piensan la idea, el método, y además empiezan a arreglar sus cosas. Entonces, también hay formas de... Hay personas, si las personas que nos están escuchando les ha pasado la idea y tienen la duda, consulten con un profesional, hablen con un ser querido que los ayude y los acompañen en este proceso y seguro que van a encontrar una salida diferente a la de quitarse la vida cuando después de eso ya no se puede hacer más nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que la prevención va por el lado de la información y el entrenamiento de los familiares y de nuestro país, de que un entrenamiento en salud mental, que haya conocimiento de eso. Bueno, muchísimas gracias, profesora, por habernos concedido estos minutos, haber aceptado esta invitación para estar en Conéctate y conversar para nuestra audiencia de un tema tan puntual que lamentablemente está en la agenda pública venezolana como lo es el suicidio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Aymara, por la invitación. Nosotros nos despedimos hasta un próximo episodio de Conéctate y no olviden suscribirse a mi canal YouTube, activar las notificaciones para que no se pierdan el estreno del próximo episodio. Hasta luego. Conéctate fue presentado por Gauss Productions Cauca, Sí. and 笠 y